Varios habitantes de la vereda La Fonda en zona rural de Cali denuncian intentos de invasión de algunos terrenos, uno de ellos administrado por la Sociedad de Activos Especiales SAI. Insisten en que habrían construido incluso ya una vivienda. Por la esquina de ese sector está John Alex Senado. ¿Qué respuesta ha obtenido la comunidad sobre esta denuncia? Buen día. Gigi, José Vicente y a todos nuestros televidentes, buenos días. Buenos días, efectivamente estamos aquí en el corregimiento Villa Carmelo, vereda La Fonda, zona rural alta del municipio de Cali, donde la comunidad denuncia intentos de invasión. Estamos justo en este lugar. Yo quiero que Manu les muestre un poco el terreno. Esta es una casa prefabricada que ya habrían construido personas que intentarían invadir este terreno. Esta es la denuncia formal, lo que nos dice uno de los habitantes del sector. Este terreno era de un privado y ahorita lo confiscaron y pasó a la Sociedad de Activos Especiales. Aquí han venido personas a relotear este predio y como pueden ver han construido o anotado esta casa. Ellos han presentado unas escrituras que pues obviamente son falsas y han presentado unos permisos supuestamente de la CDC que sabemos que también son falsos. Han amenazado a algunos habitantes del sector. ¿Cuál es la solicitud precisa a la SAE y a las autoridades competentes? Que se apropien de la responsabilidad que ellos tienen, que vengan a desmontar la casa, que coloquen vigilancia y que estén permanentemente vigilando y cumpliendo sus funciones. ¿Y a las autoridades? También, de igual manera, que también nos brinden apoyo, que estén permanentemente vigilando y también cumpliendo sus funciones. Bueno, pues nosotros haremos seguimiento a esta situación. Consultaremos a la SAE y a las autoridades competentes para que nos den esa respuesta frente a esta situación que está presentándose aquí en la zona rural alta del municipio de Cali. Y recuerden, Corregimiento Villacarmelo, Vereda La Fonda. Nos despedimos por la esquina de este sector. John Alex Senado, Telepacífico Noticias.